y es que está la opción de este de hacer tu mí a través de una fotografía que además es muy mala no se usa y eso de meter que a huevo todos los juegos utilicen esta cosa híjole yo yo creo que solito nintendo acabó su tumba este obligando a los desarrolladores a utilizar la pantalla todos sabemos para qué utilizamos la pantalla digo la cámara todos lo sabemos para qué dijo para en warioware sacarnos una foto de perfil ok es que yo tengo igual sacar la foto de captura y subirla mi vez una foto de tu pija ahora entiendo por qué nintendo canceló el mi verse eso explica tanto por fin no funciona el gestor de contenido del vita ok eso es bueno y lo malo mucho el vita no más eso faltaría pero no me da el formato para los vídeos nada que un buen tutorial de youtube no solucione no o qué a por cierto yo ya compré la r4 la compré ayer estoy en espera de que la compré por internet entonces estoy en espera de que éste también etcétera etcétera les da súper fácil y cuando yo intento error no será un problema de tu tarjeta de memoria o y es que sabes que luego es cualquier cosa que no tiene nada que ver hasta pudiera ser cosas por ejemplo como lo que pasa es que el vita de cuando es mano para tener en cuenta que ya fueron muchos años desde que salió y no sé así de bote pronto se me ocurre que a lo mejor estás queriendo meter vídeos por decirte algo a a a 1080 de resolución y 60 cuadros por segundo que a lo mejor no lo soporta la consolita sabes no será algo por ahí el alto es súper bueno que a veces si tarda un poco en superar los objetivos me gustó bastante y ya sabes prueba de mentium y el j star versus ya te digo nomás que es que llegue y abajo del programa que mencionan en todos los tutoriales que da el formato exacto con resolución y ni así hola qué programa es debe que no es el super c el chile soft fíjate que nunca lo sé si los escuchado de él pero nunca lo sé es que no que se llama super c y si si te convierte en un pan de cosas pero no mames es hijo tarda y luego la mitad marca error y y ruina y ah no no muy desesperado es que luego se van tantas cosas con algo ya de ciertos años no a lo mejor tú tienes tus vídeos están hechos con o sea ya deja tú la resolución o el frame rate a lo mejor tienes incluso este una versión más reciente de el codec una versión más reciente del codec y a lo mejor desde ahí está la bronca man un vídeo de una hora en 13 minutos bueno a ver una pregunta más extrema y si en lugar de que tú o sea me estoy imaginando que quieres subir o sea películas y si en lugar de que conviertas tus vídeos o sea no hay así como que un sitio de internet que sea este vídeos para vita o que ya están hechos para es lo mismo que tú ser algo que tengo que modificar en el momento de convertir ojalá haya buscado hoy no he trabajado mucho que digamos buscando una solución que buen pretexto jefe no puedo chambear porque estoy viendo como convertir los vídeos para mi vita ya voy a decirle jefe no 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 hay bronca mano síguele síguele me avisas cuando ya quede por favor no me dejes con el pendiente sí seguramente la ventaja es que estoy en cubículo solo no tengo mucho escucha estoy en cubículo y tengo un espejo retrovisor sobre mi monitor así que no hay bronca estoy acabando las opciones de vídeo y ninguna edad ¿qué vídeo se supone que es el correcto? estoy hablando del formato del vita ¿no? aquí no entiendes que cuando abre el vídeo en el vita lo reproduce pero cuando intento copiarlo no me deja ¿cómo? o sea el vita si lo corre pero si si o sea desde corriéndolos desde donde desde el pc o sea el vita lo corre pero desde el pc busco el vídeo en la carpeta de los vídeos y lo reproduce pero cuando lo copio me sale que solo puedo con vídeos compatibles o sea ¿cuál es cuál es cuál? no 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 esté como tú ¿cuál es el problema? ¿no? ¿qué te pensó que jugueras? Bernal bajé digo bajé un pack pero es que un pack de 1179 roms roms j roms ¡Gracias! No, no creo sacar más de 20 juegos de esto, ¿eh? Pero bueno Me causa gracia porque cuando buscaba juegos me pasaba lo mismo Puros juegos para niñas, sí, de verdad, fíjate No, deja tú para niñas, para niños, güey Pop Esponja Eddy Eddy, así, de lo que vi, que no mencioné De verdad, qué hueva, güey Estás volando, pero no sé lo que yo quiera jugar Pues te recomiendo juegos, es que también la cosa es conseguirlos ¿No supiste lo que pasó hace como un mes con... ¿Ve? Emu Paradise Recibieron su nota de CSI de Sista de... De Nintendo Digo, los puedes seguir consiguiendo Pero hay que buscarle No, me enteré, pero no... Algo escuché, pero no me enteré Este... Pues sí Una de las páginas más fuertes de... De ROMs Recibió una carta por parte de los... Eh... Jugados de Nintendo Y hasta ahí llegaron La verdad es que lo que te estaba leyendo Fue un pack de un solo torrent Lo busqué así porque ya había buscado O ya había descargado Paquetes muy buenos por torrents Tengo paquetes así, tal cual Todo Nintendo 8-bits De Norteamérica, pero sí todo, güey O todo Super Nintendo O todo Sega Genesis O todo Nintendo 64 Pero sí por... Todo por continente Con chingones, ¿no? Y busqué algo así para 10 Y no lo conseguí Pero ese como era de... ¿Qué te dije? 1700 y algo Dije... O sea, estar bueno, ¿no? Eh, pero no Ya vimos que no ¿Será posible jugar online en el 10? ¿Hasta donde yo sé? No Ahora con lo de la R4 Que he estado buscando información Para el 10 10 este No, no, no Ni el 310 Ni el 210, no La línea original de 10 10 guardo, el ID Y el 10i Que ya ni siquiera conectan De hecho yo hice la prueba Con el mío Ni siquiera se conecta Con el modo No lo ve Lo cual no entiendo cómo Porque pues el mío no No es un modelo Que recibe actualizaciones Pero aún así no conecta Según este tipo Si se puede Bueno, luego lo veo Ojo Son 17 minutos Lo checo, Frost Gracias Este es largo Yo tampoco lo vi Pero que tal Genera views Me agitó un video así ¿Cómo le dicen? Con clickbait Pero así larguísimo, ¿no? Así que todo el mundo lo ve Ah, luego lo checo Pero pues ya le metiste vistas El clave del éxito Engomado con la Raspberry de nuevo Ok, ok De esos vicios buenos Que agarra uno De repente ¿Sabías que se pueden conectar Los mandos de Play 3 por Bluetooth? Sí Sí sabía de esa opción Pero como yo de por sí Tengo un control De PC La verdad es que nunca lo intenté Es USB No es inalámbrico Pero pues Un cable Es como de 3 metros Y la Raspberry me la acomoda Un metro y medio Entonces no me importa Honestamente Pero sí, sí lo sabía No fue un enemigo exagerado Que brinca con el control De Raspberry y la luna No, no, no La verdad es que hasta el momento Lo he usado yo solo Sí, sí he considerado Ya que tenga el 100 El Retropie Jalando todos los simuladores Porque al momento No, no he conseguido Que corra el Neo Geo Sé que es por los BIOS Pero el total Que no, no jala por completo Ya que lo tenga el 100% Sí he considerado Así que este Otro control Y Y Y jugar con la banda Pero Antes de eso No, no va a ser urgencia ¿Qué hay que hacer con el Neo Geo? Yo pasé algunos juegos Pero no logré que corra Necesita BIOS La verdad es que los BIOS Ya los tengo Pero no Así que no los he puesto No es nada grave Le pones los BIOS Y listo Tutorial ¿Dónde puedo consultar? No me acuerdo Si en el sitio oficial De Retropie La verdad Luego lo checo Y si lo encuentro Te lo mando con gusto O sea Básicamente es conseguir Los BIOS Y ponerlos en una carpeta O sea Es todo lo que hay que hacer Es como el emulador De De Playstation 1 Que ves que algunos juegos Algunos Requerían el BIOS Es eso Si hay un problema ¿Cuál viejo? Te aseguro que no hay problema Te lo O sea Desde ahorita te lo digo No hay problema La BIOS estaba en M.U. Paradise Si iré a buscarlo Por otro lado Carnal Ya los tengo Por eso te dije No hay problema No tienes ningún problema Yo te lo comparto Déjame ver Que tan a la mano Los tengo Como parece Te los comparto De una vez Igual que el este El archivo De Super Nintendo Aquí están los BIOS Es un BIOS De hecho Tienes este Ya tienes este Roms Algunas Todos los King of Fighters Mira Yo tengo 181 juegos King of Fighters Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y seis Bootleg No sé que tendrá De diferente Noventa y siete Noventa y siete Plus Noventa y siete Plus dos Noventa y ocho Noventa y nueve Dos mil Dos mil Uno Dos mil Uno Y la perra Seguía Y seguía Plus Dos mil Uno Plus dos Dos mil Dos Dos mil Dos Magic Plus Dos mil Dos Magic Plus Dos Dos mil Dos Plus Dos mil Dos Plus Dos Dos mil Dos Plus Tres Y pues muchos más Soy adicto a los juegos de lucha 2D Es que son fabulosos Es que los Los de Neo Geo en particular Tienen un arte Muy chingón Muy Muy chingón La verdad es que me gustan más los Street Fighter Pero En cuanto a historia y personajes Pero los diseños de Neo Geo son una joya de verdad Anteriormente era bueno ahora doy asco Yo también Mentira tengo todos los Game of Fighters Te digo no Hay unos que dicen bootleg Bootleg es como pirata en inglés Entonces este No sé que tan buenos sean Tenías razón No se recalienta más de 8 horas prendidas el sábado Te digo no Si no la tienes con overclocking La misma empresa de Raspberry te dice Que Bueno no es empresa de su organización Dice que no lo necesita Es que para el tamaño Y para lo que hace Porque O sea la verdad es que si Tiene un procesador Si Tiene un Un chip de gráficos Pero este Pero pues ve el tamaño O sea tampoco Por más que le quieras exigir Nunca va a ser Que cosa Como para que se esté calentando Por fin descubrí como darle uso a Kodi Que te pusiste a ver O que Me estaba complicando mucho Buscando páginas para agregar Pero mirando videos Hay algo llamado AirPlay Bajas una app y puedes transmitir del cel a Kodi O sea Hace doble pantalla de tu celular a A tu Kodi O como Yo pensaba lo mismo Pero no La app queda como El control para adelantar Atrasar etc Y el Video en el TV Ah como el Roku Ok ok Está buena Ya solo me falta una peli Si Tocas ir modificando las opciones de video Supongo que ya hay algunas más estables Si La música es muy buena idea No falta el genvido con el tetro conectado Y en THX mano Hablando del tetro conectado Pensaba que era posible Tener habilidades las dos salidas de audio En la rasp Pero al parecer no 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 Es una u otra No 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 para nada Yo no conozco ningún dispositivo Que te permita Tener las dos Si fue buena idea Sacar la raspi Del olvido que tenía Es un Es un buen juguete La verdad Te soy honesto Yo no le doy La explotación Que me gustaría Porque este Porque no hace linux Entonces este Cada que tengo que hacer algo Pues tengo que buscar los comandos Pero tampoco es como que sea algo Tan complicado Sabes Si la verdad es que si Si supiera comandos de unix Pues ya Me lo pasaría jugando con ella Pero este Pues no Ahora Ahora eso la verdad es que Tampoco es pretexto No Podría aprender unix Fíjate que hay otras opciones Más poderosas Que la raspberry Pero Hasta donde se No tienen Tantas opciones Este Para uso Yo lo compré Sin tener ni idea De programación Todo lo que he hecho Es por consultar Y buscar comandos Por eso me gusta tanto Aprendo algo nuevo Bueno Eso es siempre importante Mira la verdad es que yo Yo desde la universidad La neta es que yo soy bien anti linux La neta Había dos que tres profesores que Querían que uno huevo se metiera en linux No Estoy hablando de Finales de los noventas Principios de los dos mil Y entonces Este puta hueva Para empezar En aquella época Este Lo tienes que hacer en tu compu Y no es como hoy en día Que a lo mejor tienes más de una compu en tu casa Entonces Para empezar Yo Ponerle linux A la computadora Que usaba todo el mundo En la casa No O sea no Sabía meterme en broncas Porque este Ni yo le iba a saber usar bien Y Y Y Y me iba a hacer que todos en mi casa Aprendieran linux O sea Que caso tenía No Mis papás Mi hermano Ya después se dio lo de la Este Instalaciones por partición Pero Para entonces Yo Yo estaba Era lo mismo Porque al final de cuentas Se había que quitar espacio De disco duro Para hacer el otro Y bla bla Y arriesgándole a que no quedara bien Y tuve que chiquitarme todo Este Y es que en aquella época Te digo Finales de los 90 Principios del 2000 Este Estos profesores que estaban Aferrados a que uno Aprendiera linux En la carrera Ah es que Linux es el futuro En el futuro Todas las empresas Van a usar linux Porque es gratis Pues llegó el futuro Y eso no pasó Y todo mundo usa windows Todo mundo Y si te dedicas al diseño Usas mac O sea nadie usa linux De verdad Nadie Ridículo Y la verdad Pues ya Nunca aprendí Nunca me interesó Honestamente Pero te digo Si hay opción O sea Raspberry nace Como un proyecto Para llevar Este El aprendizaje De la tecnología Y la programación A este A los niños Así es como nace La Raspberry Pero este Pero se ve que Se le puede sacar Bastante jugo Al juguetito Y se han dado Muchas más Este Opciones Te digo Está Por ejemplo El arduino Aunque el arduino Si es como muy Dedicado al aprendizaje Según yo Yo no tengo arduino Creo que si Puedes hacer Dos que tres Cosas extras Que no son Precisamente De educación Pero este No tiene tanto Como Raspi Y aparte Hay un juguetito Parecido Es un poco Más grande De hecho Que lo hace Asus No me acuerdo Como se llama Pero si Lo hace Asus Pero creo que Trae ya Procesador Intel Y trae como Cuatro gigas En ram Con opción A ocho O sea La verdad es que Ya tiene Más potencia Pero este Igual no hay Tantas opciones O sea Lo fuerte Parece No Un poco Sigo Es de Asus Que pues Asus Hace computadoras Bien chingones Pero ese En particular Le puedes Meter Android Y creo que Lo agarra En nativo O algo así Que también Está chingón Pero bueno A la Raspi También le puedes Poner Android A fin de cuentas Yo en Linux Y esto de promoción En mi Es que mi enemigo En mi tiempo De colegio En Colombia No es que tengas Mucha facilidad De aprender Este tipo de cosas En la universidad Fue que empecé A descubrir Todo este tipo De cosas Pero no contaba Ni con el dinero Ni los recursos Necesarios Para aprender Por mi cuenta Es que ha cambiado Muchísimo el mundo De verdad es Totalmente Diferente O sea ¿Tú viejo Tú qué edad tienes Y ese cuánto estudiaste La 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 universidad O sea Yo tengo 39 Yo Acabé la carrera Hace ¿Qué? No sé Algo así Este Y había cosas Que O sea En aquel entonces Había cosas Que Para aprender A procesar En la universidad Mano Y no había otra Y yo te ve Todos los cursos Que hay en línea Tutoriales Este Canales de YouTube Este Gratis O pagados O Lo que quieras O sea Ya puedes aprender Lo que quieras De verdad Es Un mundo Completamente diferente O sea La Raspi O sea Antes Lo que te decía Hace ratito O sea Ni soñar Que yo iba a poner Linux en mi compo Porque le daba En la torre A mi familia Y te Compras La Raspi Que son Tren ¿Qué? 35 dólares ¿Cuánto? Más los accesorios Digo No te gastas Más allá De 50 dólares O sea Ya con todo Y si quieres Aprender Linux Lo aprendes ahí Ahora ya que es Tan fácil Con internet Consultar Lo que quieras Y ahora Que ya trabajo Puedo comprar Cosas Para dañar Para echar Perder Tengo 29 Del colegio En 2005 De la universidad En 2011 Te digo O sea El mundo Es completamente Diferente Y la verdad Es que no ha pasado Tanto tiempo Ahora todo Es a mil por hora Si los millennials Se hacen con un teclado Y un cel Bajo el brazo De las nuevas generaciones Y vienen con casco De red virtual La verdad Gracias a ti Descubrí que soy un millennial De nada De nada No, es que Mira O sea Tú 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 y yo tuvimos Una oportunidad Que no todo el mundo Tiene Que es Ir Ir a la universidad Hoy en día Aunque no puedas Mano O sea De verdad Aunque no puedas Puedes aprender Un chingo De cosas Por fuera ¿No? Y si quieres Estaba gratis O sea De verdad Ya no hay Ya no hay límite O sea Yo sé que no es lo mismo Pero O sea Quien De verdad Quien no tenga La oportunidad Puede aprender Muchísimas cosas Por su cuenta Muchísimas Mi primer PC Lo tuve En mitad De la carrera De diseño Y ni siquiera Una nueva Eran saldos Que cambian En la empresa Donde trabaja Mi padre Dijo Yo estoy Ingeniería En sistemas Y mi Primer PC Fue A la mitad Del último Año De preparatoria Y no era Que tú digas Que maldito Monstruo ¿No? O sea Era un Pentium 1 Que acababa De salir Pero no Era ni siquiera El mayor O sea En aquel entonces Me acuerdo que Lo Lo top Era el Pentium A 133 Megahertz Con Ay Es que la mía O te digo El tope Era 133 Y la mía Era de 100 Megahertz Pero ¿Cuánto era La memoria Manu? No La memoria Si tiene El tope Eran 16 Gigas Gigas 16 Megas Megas O imagínate 16 Megas De RAM Ni hablar Del acceso Internet Ahora es muy fácil Excer Todo ese tipo De cosas Sí Sí De verdad Ahorita puede haber Un chavito Que No No puede ir a la escuela O tenga que trabajar No sé Y Queriendo Aprender Algo De verdad Sin bronca Mira Viendo A los extremos Y así Con Con Una Raspi Un cuate Que no tiene Carrera Pero que Quiere aprender Le das La Raspi O sea Haces Tu buena Obra De tu vida Manu Le regalas Una Raspi Con todo Alguien Con tarjeta De memoria Con teclado Con mouse Con este Con la El autor De corriente El HMI O sea Ya no es Para que la conecte Manu Y el cuate Aprende Linux Aprende Python Aprende Redes Este Y Digo No sé Es como Que lo básico De Raspi Y Python Está de moda Ahorita O sea Lo que pienso Es que antes El PC Y internet Lo tenían Como un lujo Para las clases De tesoros Como una nevera Algo de primera necesidad Que no puede faltar Es que O sea Ya no hay forma No hay forma De que no tengas Una computadora De verdad O sea Yo no me imagino Hoy en día Una casa Sin una computadora De verdad O sea Simplemente Para un niño Que está en la escuela O sea La necesita A huevo O sea Que Que hace alguien En la escuela Sin compu Hoy en día De verdad Ahora Wiki Buscar Copiar No Esto también Es una grosería Eso es el extremo Al menos Eso no me gusta Tanto La tecnología Soy de los que Piensan Que si buscas Y tú mismo Copias tus notas Retienes más Del tema Que quieres aprender Sí Estoy de acuerdo Contigo No Eso de que Busquen internet Y todo el mundo Se va a wikipedia Ni leen Solo copian Y los 50 alumnos Llegan A la clase Y le entregan Al profesor La misma tarea Copiada de wikipedia Eso si no Que si me echaba Todos Porque Porque he jugado El 1 Cuando salió El 1 Jugué El 2 Y jugué El 4 Y si se juega Esta Este no No es conveniente Fíjate Este Jajaja 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 Jajaja